Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Quienes habla es el Mermarzi y le doy la más cordial bienvenida a su programa desde el Parlamento. Hoy en una edición muy especial, conversamos con el excelentísimo embajador, señor Jaime Chin Mungu, embajador de China-Taiwán en nuestro país. Y con él estaremos abordando y conoceremos los nuevos proyectos que serán financiados por este país, hermano, para Nicaragua. Y en el cual, pues, a través de ellos, Nicaragua logrará un desarrollo social sostenible a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, excelentísimo, señor embajador, por acompañarnos en su programa desde el Parlamento. Con mucho gusto. Gracias, Elmer, por la invitación. Tengo la oportunidad de hablar un poco sobre las reacciones entre nuestros dos países, también algunos aspectos de cooperación bilateral y también cooperación técnica. Y en primer lugar, quisiera agradecer al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, especialmente a la Honorable Asamblea Nacional de Nicaragua, porque en el día 12 de abril de este año, con el apoyo de todos los diputados y diputadas, se aprobaron un puesto de ley declarando el día 16 de junio como Día de la Amistad Nicaragua-Taiwán. Esa fecha, ¿no? Es la fecha que firmamos el TRC entre nuestros dos países. Ese TRC es el acuerdo, ¿no? Ya casi ha cumplido 10 años y tiene un resultado excelente. Eso yo creo que cabe destacar la importancia de ese acuerdo. Del intercambio comercial entre las dos naciones. Pero también antes de entrar en esa parte que tiene que ver con esa relación que se ha fomentado entre ambas naciones, excelentísimo embajador, primero, antes de continuar, felicitarlo por su aniversario, 107 de su país, que estuvieron esta semana. Y también hablando de ese fomento, ¿cómo nace la vinculación, cómo se da la vinculación entre estos dos países? ¿Cómo China-Taiwán deciden empezar a cooperar con Nicaragua en ese lazo tan solidario? Sí, yo creo que eso. Porque Taiwán también, ¿no? Comenzó el desarrollo económico, ¿no? Desde los años 50. En esa época, Taiwán casi no tenía nada. Y no tenemos nada de recursos naturales. Y en los años 50, el gobierno de la región de China, ¿no? Es el recién trasladado del continente a Taiwán. Y es un lugar, ¿no? Muy atrasado. Casi todo destruido por la Segunda Guerra Mundial, ese bombardeo, ¿no? Eso, entonces el gobierno, desde el año 49, comenzó la construcción de casi nueva república en Taiwán. Y a lo largo de tantos años hemos logrado algo, ¿no? Sí, muy importante. Esa experiencia nos parece muy importante compartir con los países amigos, como Nicaragua, con el pueblo hermano de Nicaragua. Por eso acá hemos llevado a cabo, ¿no? Muchos proyectos de cooperación, cooperación bilateral, cooperación técnica. Esos proyectos tienen muchos éxitos, buenos resultados. Y en muchas áreas, cuando se trata de cooperación, China-Taiwán ha colaborado con Nicaragua en el fortalecimiento de las áreas de la educación, la salud, producción, infraestructura, transporte, seguridad e inversiones. Y en ese sentido también ahora fortaleciendo los lazos comerciales a través de la firma precisamente del Tratado Libre de Comercio, en el que se fomenta precisamente ese intercambio solidario entre las dos repúblicas. Y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cuáles van a ser los nuevos proyectos que vamos a atender o que ustedes estarán apoyando al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? Sí, es los nuevos proyectos. En lo que se refiere a la cooperación técnica, la misión técnica de Taiwán ha trabajado acá más de 40 años. En cada época tiene sus diferentes enfoques. Y por ejemplo, cuando yo estuve acá de 2007 hasta 2011, y cuatro años, es el enfoque, ¿no? En cuatro proyectos, como proyectos de semillas mejoradas, de arroz y también de frijol. Y aparte, dos proyectos de hortalizas y como crianza de cerdos. Y esos proyectos ahora, yo regresé año pasado acá, ¿no? Y cuatro proyectos un poco diferentes, ¿no? Los dos proyectos de arroz y frijol, siguen, siguen. Y aparte, ahora tenemos proyectos de plátano y proyectos de bambú, son nuevos. Dos nuevos rubros que se dan. ¿Y cuáles van a ser los nuevos proyectos con los cuales ustedes van a vincularse en esta nueva etapa al periodo de 2020? Sí, y hace menos de un mes, ¿no? Es el recién trasladado, seis nuevos proyectos de copilación técnica al país. Y los seis proyectos, me parece, son excelentes. Y tiene buenas condiciones para desarrollarse acá en Nicaragua. Es decir, que acá tiene todo el apoyo, ¿no? Tanto del gobierno, también del sector privado. Y primero, es el proyecto de, como cultivo de peces en estanque. Eso significa que los protagonistas son como productores, cultivadores pequeños. ¿De peces? Sí. Por el momento hay como seis, sesenta y cinco cultivadores de peces, ¿no? ¿Protagonistas en este momento que van a ser beneficiados? Sí, sí. Y ese es bajo el apoyo de MEFCA actualmente. Entonces, ahora justamente nuestra misión, ¿no? Que llega acá, yo creo que puede potenciar ese sector, en ese sentido, ¿no? Y aparte, ese proyecto se concentra en realizar cursos de capacitación. Es decir, pueden capacitar más cultivadores en el futuro. Y también los técnicos, ¿no? Y van a trabajar conjuntamente, claro, con los técnicos de MEFCA y también de INPEFCA. Es decir, para elevar, aumentar la productividad de la crianza de los peces como guapote, tirapia, mojarra, etcétera, ¿no? Y también entiendo que van a hacerlo para peces del mar, ¿no? Es decir, variedades marítimas. Sí, por eso es el primer proyecto. El segundo proyecto es el proyecto de maricultura. Es decir, el cultivo de peces marinos, marinos. Eso es por una coincidencia. Es decir, que en pesca, ¿no? Ya está construyendo un centro de investigación, ¿no? De peces marinos. De peces marinos en Laguna de Perras. Y pronto va a concluir ese centro, ¿no? Y ahora llega un buen momento en nuestros proyectos. Eso, claro, va a trabajar conjuntamente con los técnicos de pesca para apoyar la técnica de crianza de alevines. Es de pequeños, ¿no? Especes, ¿no? Es decir, con esos peces pueden distribuir a los cultivadores que se interesan en desarrollar ese proyecto. Donde precisamente hay capacidades para desarrollar peces de las variedades marinas. ¿Qué otros proyectos también van a estar empujando? Sí, esos son los dos proyectos, ¿no? Hay tercer proyecto, ese proyecto de frutas sanas, frutas y hortalizas tropicales. Ese proyecto, ese proyecto, la sede, va a estar en Intaseña, al lado del aeropuerto. Eso tiene óptimas condiciones para hacer una sede, ¿no? Ese proyecto, claro, también es de los técnicos, ¿no? Ese proyecto es, se trabaja con INTA, con los técnicos de INTA. Y también va a haber la posibilidad de apoyar a los productores como chitolma, como tomate, hortalizas, ¿no? Y para que tenga mejor resultado, más, mejor productividad. ¿Rendimiento para aumentar la productividad? Claro, eso es una de las misiones. Y se va a trabajar igual, ¿no? Con pequeños productores y también para que aumenten y lleguen a gran escala en cuanto a la producción. Sí, eso sí, eso es el tercer proyecto, ¿no? Y el cuarto proyecto es muy interesante, es el proyecto de desarrollo, de comercialización y promoción en productos agrícolas. Ese proyecto, yo creo que es nuevo, ¿no? Que ahora es la tarea, la principal es para apoyar a los productores. A aumentar el valor agregado de esos productos. Eso, por ejemplo, ahora es el MEFCA, ese proyecto trabaja con MEFCA. Y MEFCA está haciendo todo el esfuerzo para apoyar a los pequeños productores, llevar sus productos a vender al mercado. Para comercializarlos. A través de ferias, de otros eventos públicos, para aumentar la visibilidad de sus productos. Eso yo creo que porque acá cuando fuimos a las ferias o a eventos en el campo, ¿no? Los productores siempre nos expresan que necesita un apoyo de la comercialización. Para comercializar los productos en lugares, en los centros de venta. Para que sus productos vendan a mejor precio. Y obtengan también beneficio mutuo también, porque es decir, tanto el productor obtiene mejores rendimientos en cuanto a la comercialización y los consumidores también reciben a mejor precio el producto. Ah, sí. Ese es el cuarto proyecto, ¿no? Y el quinto proyecto es el nuevo, es un pueblo, un producto. ¿Y en qué consiste ese proyecto? En realidad, cuando yo estuve acá en el año 2008 o 2009, no recuerdo bien, yo comencé esa idea, como un plan de piloto. Y, por ejemplo, en ese momento escogimos San Juan Oriente como piloto, ¿no? Para apoyar a los artesanos de cerámica. Ok. Y llevamos a los artesanos, ¿no? Algunos artesanos a Taiwán para recibir ese curso de capacitación. Y también los técnicos expertos de Taiwán, ¿no? Se vinieron acá para ofrecer su asesoría a los artesanos. Para mejorar en calidad y producción y métodos de trabajo. Sí, después ya, yo todavía conozco a unos artesanos, ¿no? Es el, me agradecieron por ese buen proyecto. Porque con la nueva tecnología, nueva técnica que ha aprendido, ¿no? Uy, sus productos es diferente. Porque acá, ¿no? Los artesanos, ¿no? Son muy creativos. Solamente con un poco de ayuda de técnica, ¿no? Eso yo creo que el valor, ¿no? De esos productos aumenta mucho. Y ahí nace, entonces, la idea de este proyecto. Pero ahora, en esta nueva etapa, en los procesos de continuidad, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo enfocadas en este rubro? ¿Un municipio en productos? Sí, entonces, va a identificar alguna comunidad, ¿no? Algún lugar, ¿no? A ver si hay un producto especial típico, ¿no? Para desarrollar o para comercializar. Eso es el trabajo, ¿no? Principal de este proyecto. También es el, quieren trabajar generalmente, no como un lugar específico. Es decir, para apoyar, ¿no? Para trabajar conjuntamente con MEFCA, con los técnicos de MEFCA. Y para apoyar a los productores generales, ¿no? Para elevar la producción y también la calidad. Sí, eso yo creo que va a beneficiar a más productores. ¿Y esto va a ser de mano, con qué ministerio lo van a trabajar? Con MEFCA. ¿Con MEFCA también? Con MEFCA, sí. Es el quinto, ¿no? Quinto proyecto. ¿Y qué otro proyecto también van a estar? Otro proyecto es de alta tecnología. Oh, su país es muy eficiente en producción de tecnología. Algo que ver con satélite. Es el proyecto de sistemas de información geográfica, ¿cómo se llama? Saterlital. 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 Y ese proyecto, yo cuando estuve acá, ya iniciamos ese proyecto. Hasta 2014 o 2015, ¿no? Terminó ese proyecto. Y ahora vuelve. En realidad, ese proyecto, me parece... ¿Y ese proyecto, con qué institución? Ineter. Con Ineter. Ineter también va a trabajar con SINAPRE. Ese es el primero, ¿no? Tenemos satélite que gira en Centroamérica. Sobre todo, es por encima del espacio de Nicaragua. Por eso siempre tenemos buenas imágenes satelitales. A través de las imágenes satelitales, entonces, se puede hacer análisis, puede controlar el cambio de suelo en las zonas vulnerables. Es decir, que se dedica a la prevención de los desastres naturales. O después de los desastres naturales, ¿no? A través de las imágenes o mapas de satélite, ¿no? Pueden conocer mejor la situación después de los desastres naturales. ¿Cómo puede servir, señor embajador, también para mejorar la producción en nuestro país? El análisis de suelo. Así es. Sí, sí. Claro. Y sabe que parte del suelo, ¿no? Es el fértil. Que apta para algunos productos, algunos cultivos. También va a poder ser utilizado en función de ese... Claro. Eso sería el grado más avanzado, ¿no? Etapa más avanzada. Ahora comenzamos con esa prevención de desastres naturales. Claro. Eso ahora lo va a hacer, ¿no? En tres niveles. El nivel central, ¿no? En Managua, ¿no? O nivel local, en cada departamento. Y también local, en nivel de comunidades. ¿Verdad? Sí, sí. Un sistema completo. Van a estar articulados entonces con Ineter, me decía, y Sinapred. Sí. Como parte de ese proceso. También, bueno, ustedes ahora mismo, y a propósito de lo que está diciendo, nos están brindando un apoyo, un acompañamiento solidario a partir de los dos frentes lluviosos que afectaron a nuestro país. Esta semana también tuvimos el conocimiento de qué va a consistir. ¿Nos puede hablar de ese apoyo que ustedes están brindando en este momento? Sí. Es el apoyo, es el constante, ¿no? Hace poco, un mes, se le llegaron el arroz, ¿no? Exacto. Para la merienda escolar. Eso siempre, siempre hay necesidad, ¿no? Eso y yo creo que Nicaragua es igual que Taiwán. Todos los años enfrentamos situaciones de desastres naturales. En Taiwán, todos los años tenemos tifones, destructivos tifones. Y, claro, destructivos, ¿no? También nos traen mucha agua. Sin tifones tampoco no podemos vivir sin agua, ¿no? Y, igual que en Nicaragua, todos los años se enfrentan situaciones de desastres naturales causadas por las fuertes lluvias. Eso siempre nos sentimos muy solitarios con el malo pueblo nicaragüense, ¿no? Por eso es, últimamente, por las lluvias fuertes, ¿no? Muchos, mucho damnificados. Muchos damnificados. Muchos damnificados. Familia damnificada, ¿no? Eso quisiera aportar un granito de arena, ¿no? En ese sentido para aliviar un poco, ¿no? A los damnificados. Muy solidario siempre el apoyo que China-Taiwán nos presenta, nos facilita y con el que se presenta a Nicaragua, dentro de las familias, también la población nicaragüense en todo el territorio nacional, es decir, China-Taiwán es muy conocida dentro de la población por esa cercanía y esa vinculación que existe. Excelentísimo señor embajador, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quiero que nos hable precisamente de esa continuidad y de esa vinculación que es algo que se da a través de la interacción con los intercambios de acompañamiento técnico y la cooperación, pero que es algo que no se dice, la interacción con la población y ese roce con las dos culturas y las dos identidades. Nosotros estamos conversando y conociendo los nuevos proyectos que serán financiados por China-Taiwán en nuestro país. Ya volvemos. Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas, destacando los refugios de vida silvestre en La Flor, en Rivas y Chacosente, en Carazo. Arriban a estas playas cinco especies de tortugas marinas, entre ellas Lapaslama, Cabezona, Tora, Verde y Carey. Las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción, es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos. Únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Septiembre victorioso, Nicaragua siempre linda. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los menores no pueden ser sujeto ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta materia. Derecho 32 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Derechos. Chart Bay Area Gõesbook, Fuera 21 de la República de Nicaragua. Tribute al ¡Gracias! Gracias por continuar en Sintonía del Canal Parlamentario. Continuamos conociendo y conversando sobre los nuevos proyectos que serán financiados por China-Taiwán en nuestro país y para ello continuamos conversando con el excelentísimo señor embajador Jaime Chin-Mu Wu, quien es precisamente el representante de esta nación en nuestro país. Señor embajador, antes de irnos a la pausa, queríamos conocer esa parte del intercambio cultural, que es también parte del proceso que se da en el intercambio comercial y en la relación bilateral de las dos naciones. Sí, Taiwán es el... yo creo que el éxito económico de Taiwán se debe a la educación. Y por eso, claro, hemos tenido mucha experiencia en la educación y también quisimos compartir nuestro éxito en la educación con los hermanos nicaragüenses. Por eso, hemos enfocado muchos programas en la capacitación de los recursos humanos. Y claro, primero es las becas. Las becas ya hasta ahora, ya como 10 años, ya hemos llevado a cabo este proyecto. Y por el momento, ¿no? Alrededor de 400 estudiantes nicaragüenses han terminado sus estudios y algunos, la mayoría, ¿no? Ha regresado al país. Y quisiera aclarar a la población que son becas para estudios universitarios. Sí, allá en Taiwán. En algunos casos, en Taiwán, en formaciones de carreras universitarias. Así es. Por ejemplo, a finales de agosto de este año, viajaron 29 nuevos becarios a Taiwán. Ellos van a estudiar, ellos ya ahora están estudiando en diferentes universidades de Taiwán. Algunos son como pregrado, otros son como en programas de maestría. Maestría. Y la carrera, ¿no? Se varía. Es como administración de empresas. Y también de agricultura, de ingeniería industrial. Y abarca amplios sectores, ¿no? Una vinculación bastante fuerte en cuanto al intercambio académico. Sí. Pero también, no sé qué hay, también vienen de Taiwán para Nicaragua. Y claro, eso es, por el momento hay más o menos como 100 estudiantes, ¿no? Están estudiando allá. Y eso son como becas. Aparte de eso, quisiera destacar que los cursos, diferentes cursos de capacitación en Taiwán, que ofrecemos a los profesionales nicaragüenses. Y, por ejemplo, hace poco, se va a mencionar algunos cursos, hace poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Y hace, dentro de dos meses, hemos recomendado a dos funcionarios de MiFIC para participar en el curso de asuntos económicos, allá por dos semanas. Y después, también recomendamos a dos funcionarios, no, siete, siete funcionarios de MiFIC para participar en el programa de capacitación en materia de comercio internacional. Eso es un curso importante. Es la lectura como un mes. Y con ese curso, ¿no?, quisimos que acá, ¿no?, es el, los funcionarios de MiFIC, ¿no?, pueden potenciar su capacidad en hacer, en promover el comercio. El comercio nacional. Nacional. Y también internacional. Y también no se queda ahí en ese proceso, sino cuando les decía, también abren, hay centros culturales de China-Taiwán, que precisamente se realiza, se facilita el aprendizaje del chino mandarín. Claro, sí, sí, tenemos dos profesoras que enseñan chino mandarín. Acá, una profesora enseña, ¿no?, enseña, tiene su clase en uni y unán. Sí, hasta ahora, aunque en los últimos meses, ¿no?, sigue, sigue su clase online. Oh, claro. Eso no le ha afectado mucho, ¿no? Y otra profesora que enseña es el chino mandarín en Inatec. Inatec. Eso es para los funcionarios, los jóvenes, ¿no?, de los ministerios que trabajan, ¿no?, con nuestra embajada o con los programas que llevamos a cabo, ¿no?, acá. Eso es un idioma chino. También dentro de esta nueva etapa de composición, porque a partir de 2007, si bien es cierto que China-Taiwán ha tenido una relación bastante cercana con nuestro país, a partir de 2007 hemos visto que se han ido estrechando aún más estos lazos de cooperación, de intercambio de experiencia y todo eso, y dentro de algunos de los procesos de ese crecimiento de la relación natural, se empiezan a deslumbrar cooperación a través de ONG taiwanesas en nuestro país. ¿Nos puede hablar de ese tipo de enfoque de trabajo que es parte de ese acompañamiento y de esa cooperación entre las dos naciones? Claro, esa parte yo creo que es más interesante todavía. Pero también antes, ¿no?, quisiera destacar el curso de capacitación técnica que comenzamos este año. Ok, muy importante. Sí, yo creo que el próximo año este programa va a ampliar más, es decir, va a tener más cupos para los profesionales o técnicos nicaragüenses que puedan viajar a Taiwán a recibir cursos de capacitación. El primero es, como hace tres meses atrás, ¿no?, le recomendamos a seis, a través de Inatec, y seis jóvenes nicaragüenses para recibir cursos de capacitación en carpintería tecnificada, y reparación de celulares y programación de app. Ajá, y también es el curso de como fabricación mecánica ayudada por computadora. Esos son tres cursos, y los jóvenes regresaron hace una semana, también estuvieron en nuestra recepción del Día Nacional. Sí, están muy contentos, muy agradecidos. Y hace dos semanas viajaron dos técnicos, profesores de Inatec. A continuar capacitándose. Sí, es el curso, más o menos, como tres meses dura. Y el anterior y también el actual, ¿no?, en los cursos de como mecánica automotriz y sistema de refrigeración y aire acompicionado. Son cursos avanzados, eso es apto justamente para los técnicos, ¿no?, de alto nivel, para los profesores. Y después de regresar acá, los profesores pueden compartir lo que han aprendido con sus estudiantes. Esos son los proyectos que son excelentes. Hablando de cooperación de parte de ONG de Taiwán, ¿no? El proceso de intercambio que se ha estado. Lo más importante es el programa de Sunshine Foundation, es el con Aproken. Este proyecto yo lo comencé. Yo firmé ese convenio con Aproken, con la presidenta Vivian Pérez. Este proyecto, estoy muy contento que este proyecto continúe hasta ahora. Y este proyecto es que Sunshine Foundation, la fundación, ¿no?, se encarga de la parte técnica. Porque ellos tienen recursos humanos. Exacto. Y nuestra cancillería, ¿no?, que también colabora con el fondo. Y primera etapa se enfocaba en como la capacitación de la confección, ropa comprensiva, comprensiva. Después de quematura, ¿no?, la rehabilitación. Se necesita esa ropa. Para la restitución del tejido y de la piel dañada. Y ahora estamos en segunda fase, ¿no? Se concentra en como la capacitación para los técnicos, los médicos, ¿no? Las técnicas de tratamiento de quematuras en las manos y los pies. Hace poco, es el presidente Vivian Pérez, ¿no?, encabezó una delegación centroamericana. No solamente dos de Nicaragua y uno de Guatemala, de Honduras, también de otros países, ¿no? Para viajar allá, recibe un corto curso de capacitación. O mejor dicho, para conocer, ¿no?, la experiencia. Un intercambio de experiencias. Sí, sí. Lo que hace Fundación Sunshine, ¿no?, en Taiwán. Pero también veremos que en los próximos meses y en los próximos años, también la ONG taiwanesa van a trabajar también y van a apoyar en otras áreas, ¿no?, también. Sí, en lo que se refiere a un hospital de Kaohsiung, la segunda ciudad de Taiwán, ¿no? Ese hospital va a colaborar con Minsa, con Minsa, en el programa de prevención de la enfermedad renal crónica. Y hace poco, viajaron, recomendamos a todos los nefrólogos para recibir como curso de coordinación, ¿no?, con el hospital Kaohsiung. Y esto va a incluir transferencia de tecnología, además del proceso importante que es el intercambio de experiencias, también transferencia de tecnología para nuestro país. Claro, sí. Eso yo creo que a comienzos del próximo año, ¿no?, vamos a implementar ese proyecto de copilación, es nuevo. Sí. Es el, en lo que se refiere a proyectos de prevención de enfermedad renal crónica. Eso está, estamos coordinando los detalles de un convenio. Eso se encarga de los nefrólogos de Taiwán, de Kaohsiung. Y también un proceso de intercambio que es natural, que se viene dando, a veces funciona, no funciona de la misma manera como funciona entre las naciones. Y es el intercambio corporativo. Las empresas taiwanesas llegando a nuestro país, empresas de capital, pues, para invertir. Obviamente, ¿cómo avanza eso en nuestro país a partir de esa vinculación que existe entre ambas naciones? Sí, ahora es, hace poco, hace dos semanas, ¿no?, y fuimos juntos, ¿no?, con el presidente, ¿no?, con el presidente, ¿no?, de INPESTA. Es el ingeniero Edward Jackson. Edward Jackson. Viajamos a Rivas. Allá tenemos un empresario que se critica en la exportación de pepino de mar a Taiwán. Y es un, yo creo que es un producto, ¿no?, es el, acá, claro, la gente no come, no come pepino de mar, pero en Taiwán, ¿no?, el pepino de mar es el que se vende en gramos. Por eso es muy valioso. Altamente cotizado. Sí. Pero también otros intercambios, también entiendo que van a tener ustedes para acá con empresas directamente a invertir en nuestro país. Ajá, claro, sí, en la zona franca, ¿no?, siempre tenemos tres empresas ahora trabajando, ¿no?, en lo que se refiere a pepino de mar, ¿no?, es una planta muy moderna, eso, es decir, que va a aumentar más la exportación de pepino de mar. El año pasado, Nicaragua exportó pepino de mar, ¿no?, es más de 5 millones de dólares. Y la mayoría, ¿no?, claro, son exportados por esa empresa, la empresa en Rivas. Y los otros empresarios acá, ¿no?, tienen mucha confianza en hacer inversiones y, sobre todo, en bienes a raíces, ¿no? Acá es el buen momento de hacer inversiones. Y ese proceso de intercambio, ¿por qué es muy importante destacar esa actividad comercial que se desarrolla? Porque también tiene que ver, precisamente, con el crecimiento sostenible de nuestra nación a partir de ese acompañamiento que brinda China-Taiwán, que no se limita solamente a la solidaridad transmitida a través del gobierno, sino a través de sus organizaciones no gubernamentales, a través de sus empresarios. Esa confianza que existe entre la sociedad taiwanesa hacia Nicaragua, y que lo hemos visto, precisamente, ha aumentado a partir del año 2007 con el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Señor embajador, ¿qué es lo que podemos esperar? Como las cosas buenas, conforme pase el tiempo, van mejorando. En los próximos años, en los próximos meses, venidero, usted nos habla de seis proyectos, pero entiendo que también están relacionados en otros que hacer, apoyando siempre el desarrollo de Nicaragua. ¿Qué es lo que podemos esperar de China-Taiwán en los próximos meses? Siempre en eso estamos trabajando, ¿no? Y acá, las relaciones entre Taiwán y Nicaragua, yo creo que son relaciones muy especiales, como país-país, como gobierno-gobierno, no solamente así, yo creo que entre pueblo y pueblo. Y la administración técnica de Taiwán, que trabaja acá, llegan al interior del país, que siempre y también fui a visitar el interior del país, conversando con los campesinos, con los productores. Y por eso conocemos muy bien la situación en el campo. Por ejemplo, sí, algún técnico me contó su experiencia, ¿no? Que en el rancho grande, era muy interior. Hay que llegar, ¿no? En el muro. Sí, es un transporte bastante. Sí, allá la gente, hasta el interior del país, la gente recibe apoyo del gobierno. Hasta vacas, hasta gallinas, eso. Y también es en salud, es gratuidad. Por eso la gente allá muy contenta. Y tiene mucho ánimo de trabajar. Y con poco apoyo, asesoría técnica, ellos ya están muy contentos. Muy contentos, ya pueden aumentar su productividad. También puede elevar la producción, ampliar la producción. Por eso nos sentimos muy contentos, trabajar acá, ¿no? En el país. Y aparte, siempre estamos muy agradecidos al gobierno, ¿no? Es el de Nicaragua, gobierno de Reconciliación de Unidad Nacional, por apoyarnos siempre, constantemente. Es nuestra causa de participación en los foros internacionales, en los organismos internacionales. Eso el pueblo que está siempre está muy agradecido. Y especialmente Nicaragua, en Taiwán, ¿no? Reconciliación de Unidad Nacional es una buena marca allá. Precisamente, señor embajador, tengo que hacer una pausa, pero al volver quiero que nos hable precisamente de ese intercambio, porque recientemente hemos visto cómo alguna vez nuestros paquetes turísticos empiezan a llegar al mercado asiático a partir de la relación que sostenemos, estrecha, bien estrecha, con China-Taiwán. Muy bien. Que, bueno, dicho sea de paso, y para nuestros televidentes, China-Taiwán también, para los mercados latinoamericanos, es precisamente una puerta para Asia, que es uno de los mercados más dinámicos del mundo, es más creciente. Nosotros ya volvemos, estamos en su programa desde el Parlamento, conversando y conociendo los nuevos proyectos que serán financiados por la República de China-Taiwán en nuestro país. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Buenas prácticas en los rubros ganadero y agrícolas son necesarias para mitigar el cambio climático. El sistema agroforestal es una combinación de árboles con cultivos, árboles frutales, para la conservación del suelo, la seguridad alimentaria, y las personas siempre cosechan sus granos básicos como frijoles y maíz. Pagric promueve dichas prácticas entre los productores, convirtiendo la producción en una actividad sostenible en materia ecológica. Música Evitemos la contaminación de nuestras playas, protejamos los recursos naturales que la madre tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional Continuamos conversando y conociendo los proyectos que serán financiados por el país de China, Taiwán, en Nicaragua. Y seguimos conversando con el excelentísimo embajador, señor Jaime Ching-Mongú. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos conversado bastante sobre algunos de los proyectos, a grosso modo. Pero también hay algo que es importante y que tiene que ver con la referencia de las empresas, los intercambios comerciales, que son también parte importante de todo este proceso de relación bilateral. ¿Cómo avanza ese tratado de libre comercio entre las dos naciones, esa relación comercial entre ambos países? Yo creo que es el TLC, nuestros dos países, como un TLC de comercio justo. Y se favorece mucho más a Nicaragua que a Taiwán. Por ejemplo, el año pasado, Nicaragua se vendió a Taiwán por un volumen, por una suma de como 124 millones de dólares. ¿El superávit? No, no, ese vendió a Taiwán. Es la relación comercial general. Claro, sí. Esta Taiwán le vendió a Nicaragua 24 millones. Es decir que Nicaragua goza de un superávit de 100 millones de dólares. Es el único país de todos nuestros aliados que goza de superávit. Con otros países siempre, Taiwán no tiene superávit. Pero Nicaragua es diferente. Por eso, Nicaragua en Taiwán es una buena marca. Es el crowd. También la gente sabe que Nicaragua es un país amigo de Taiwán. Siempre está con nosotros, siempre nos apoya. Y aparte, le compramos bastante carne, carne bovina de Nicaragua. Compramos bastante el café, el café nicaragüense. Cacao. Sí, cacao. Cacao un poco menos. Café. Ahora el café nicaragüense es el mejor café del mundo. Porque el año pasado, en el mes... La taza de la excelencia. Noviembre, ¿no? Ganó un premio. La taza de la excelencia. Claro, en eso, Nicaragua siempre es como algo para los taberneses, ¿no? Como un lugar misterioso, ¿no? Es, claro, tiene lagos, tiene volcanes. Entonces, varias veces llegaron a la misión televisiva, ¿no? Para filmar la belleza, para presentar allá a los taberneses, para alentarles, que vengan a conocer personalmente. Por eso ahora se encuentra la delegación de un canal televisivo, se llama Asian Tribal Channel. No, sí, eso, su audiencia, ¿no? No solamente en Taiwán, en los países sudeste asiáticos. Bueno, es que también hay que decirle a la población que su país contiene las cadenas, bastantes cadenas internacionales de impacto en todo el sureste asiático. Sí, esperamos que la belleza, ¿no? De Nicaragua, que se comparte, ¿no? No solamente con los taberneses, también con los asiáticos. Es una belleza que viene de Dios, ¿no? Hemos visto también apoyo y acompañamiento en áreas económicas y cuanto más lo necesitamos, pues, nosotros, la respuesta inmediata de Taiwán. Y quisiera preguntarle, ¿su país se caracteriza por una alta producción de tecnología? Sí. En todos los sentidos, es decir, para la producción industrial, para la producción de tecnología, para computación, para ciencias de la comunicación y todo eso. ¿Podríamos ver una vinculación más estrecha entre ambos países en función de desarrollar ese aspecto tecnológico en nuestro Nicaragua? Sí, yo creo que cada país siempre busca la industrialización. Por ejemplo, es para buscar valor agregado, ¿no? Eso hay que hacer atrás de la industrialización. Y este cierre trae más inversiones, ¿no? Más fábricas de tecnología, de buenas técnicas. Eso, lo que estamos haciendo, yo creo que es para preparar la base, ¿no? Es para el desarrollo de industrialización. Por ejemplo, los becarios, los profesionales técnicos que viajan a Taiwán a recibir capacitaciones, todo eso. Es el fortalecimiento de capacidad, es el preparado, ¿no? Para el desarrollo de industrialización. Eso. Excelentísimo, señor embajador. Pues no me resta más que agradecerlo, pero también si usted pudiera, sé que sería bastante difícil, pero en un minuto podríamos ir resumiendo. En principio, el desarrollo de la amistad entre las dos naciones, porque se ve así, como una amistad, entre dos países hermanos, pero también las perspectivas de desarrollo y de crecimiento de esa relación. Es un ambiente de paz y de consenso en el que se puede dialogar y que las dos naciones se vean como precisamente parte de un todo global. Sí, yo creo que somos hermanos, los dos pueblos, ¿no? Somos hermanos. Y también, según mi experiencia y las experiencias de los técnicos de Taiwán, ¿no? Que me contaron que eso, el pueblo, los productores, los campesinos, agradece mucho nuestro acompañamiento. Juntos, ¿no? Trabajan con ellos, con los campesinos, con los productores. Eso yo creo que la gente valora más. Y porque eso es para apoyarles a elevar su productividad o tener buenas semillas mejoradas. Con esas semillas mejoradas de frijol, de arroz, ¿no? Pueden crecer más producción. Eso yo creo que no se puede cuantificar con números, con cifras. Las realidades y las vidas transformadas a partir, por ejemplo, de los becarios que van a su país. Y ven cómo su transformación social se da a partir de ese conocimiento y esas carreras que reciben. Sí, la capacitación, ¿no? De los recursos humanos. Eso es incuantificable. O la merienda escolar, por ejemplo. La merienda escolar es un ejemplo claro. Es decir, ustedes son uno de los países que cooperan fuertemente con respecto a eso. Y eso es algo que no tiene precio. Es decir, nuestras niñas y nuestros niños que tienen su merienda escolar diario garantizada a partir de ese apoyo solidario que países como el suyo nos brindan. Sí, eso es para nosotros también como un cooperante, ¿no? Estamos muy contentos de ver ese buen resultado. Que con ese resultado benefician generalmente a los productores, a las familias de bajos recursos. Eso nos anima a seguir trabajando con el gobierno, con los productores. Sobre todo con las instituciones para nosotros, ¿no? Los cooperantes. Mezca, Bellinda, ahora con Inpezca, con Ineter, Sinapre, ¿no? Eso soy muy optimista. Vamos a profundizar aún más las relaciones y también la cooperación técnica. Igualmente, me imagino que dentro del proceso de conversaciones también irán surgiendo otros ámbitos para continuar apoyando. Sabemos que ustedes son un país bastante solidario con nuestro desarrollo y con nuestra nación. Bueno, no me resta más que agradecer su compañía y también la cooperación franca y diáfana que han dado al desarrollo y a la carta blanca que tenemos en Nicaragua. Muchas gracias, señor embajador. Y a ustedes en su hogar les agradecemos, les agradecemos muchísimo su compañía, a nombre de todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en nuestra próxima edición. Elmer Marcia y les esperamos en nuestro canal. Elmer Marcia y les esperamos en nuestro canal.